¿Cómo vive un francés un día de partidos de fútbol? Es muy... ¿Acá? ¿Acá en el bar? En el bar y en Francia, es más en las fanzones, donde hay muchas personas, una gran ventaja. Los argentinos son más locos que los francés, creo. Más apasionados como fanáticos, sí. Cuando ganamos, como saltamos, no sé qué hacemos. Vamos de jodas, todo eso, pero ustedes no ganan. ¿Quién es francés? Así viven los franceses el Mundial desde la Argentina. Francia es un país plurideportista, digamos, ¿no? Como acá que existe el fútbol y punto. De costumbre tenés una bebida como esta, que es el pastís, con radiación alcohólica. Me parecía un whisky, pero bueno, se le va agregando agua o no. Tienes un croissant con queso, queso morbiere y frutas secas. Muy bien. Y tenés un sandwich de medio baguette, por supuesto, súper famoso en Francia. Cuando el día de partidos se comen cosas simples, por supuesto. Si vamos en una ciudad ahora, para ver el partido hay mucho ruido, mucho... se festeja un montón. En Francia también hay pasión más cerca de la final. Es muy importante tener la camiseta, ir a un lugar donde hay franceses. ¡Vamos a Francia, sí! ¡Vamos a Francia! ¡Vamos a Francia! ¡Vamos a Francia! ¡Vamos a Francia!